En la Asamblea Nacional y en una reducida ceremonia, el economista Luis Avinader, de 53 años, juró como presidente de la República Dominicana para el periodo 2020-2024. Avinader, del Partido Revolucionario Moderno, asumió el cargo junto a su vicepresidenta, la docente y empresaria Raquel Peña, tras ganar con el 52,52% de los votos las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio, poniendo fin a los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El nuevo presidente juró el cargo ante el nuevo titular del Senado, Eduardo Estrella, después de que el mandatario saliente Danilo Medina rompiera la tradición y la entregara la banda presidencial en una ceremonia aparte en el Congreso Nacional, alegando que lo hacía como medida preventiva por el coronavirus. A la ceremonia solo han asistido delegaciones extranjeras de ocho países, incluyendo los presidentes del vecino Haití, Jovenel Moïse, y el de Guinea-Bissau, Humaro Sissoko Embaló. También acudieron los ministros de Exteriores de España, Guatemala, Turquía y Honduras, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lo que supone el nivel de representación más alto de su país en una toma de posesión de un mandatario dominicano desde 1978. Al inicio de su discurso, Abinader pidió un minuto de silencio para las víctimas de la COVID-19 en su país y pidió un aplauso para los pacientes y el personal sanitario. Esta presidencia que hoy comienza será la de los cambios urgentes, pero también la de los cambios irreversibles. Actualmente el país está en estado de emergencia y tiene un toque de queda en vigor por la COVID-19 que ha causado 1.453 muertos, mientras que los contagios alcanzan 86.309.